para ver a qué parte de la Argentina nos vamos. Por favor, exactamente. Apretamos play, nos gusta apretar play en este mapa argentino y allí recorremos entonces... A ver, a ver, a ver... ¿A dónde nos depara, no? Tafí del Valle, claro. Nahuel, nos estamos adelantando al 9 de julio de mañana, Día de la Independencia en nuestro país. Por eso elegimos la provincia de Tucumán y específicamente nos vamos a Tafí del Valle de la mano de Charlie Miranda que nos está esperando ya nuestro chofer virtual del día de hoy. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Nahuel y Amanda, te saludamos de La Voz de la Ciudad Segunda Edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Charlie. Buenas tardes. Acá en Tafí del Valle ya cerrando una jornada muy linda. Muy agradable. Hoy tuvimos algo así como de 19 grados de temperatura. Hermoso. Se sintió bastante... Muy parecido a Cálaga. Cómo está acá la temperatura en este momento. Charlie, estás muy cerca de los valles calchaquíes. Contanos un poquito más en qué parte específicamente de Tafí del Valle estás. Bueno, estoy en la ciudad de Tafí del Valle. A ver, Tafí del Valle es la puerta de ingreso a lo que es este valle calchaquí, ¿no? Es la puerta de ingreso. Bueno, más bien, digamos, en el idioma que anteriormente y antiguamente se hablaba en Tafí del Valle. Tafí del Valle sería el Taxizaxa, o sea, Pueblo de Entrada Espléndida. Ese es el nombre que se lleva a esta ciudad. Porque, bueno, se dice que es la entrada, el ingreso hacia los valles calchaquíes, ¿no? Nosotros estamos justamente en el ingreso hacia lo que es Amaicha del Valle, lo que es la zona de Colalao del Valle. Hay una ruta que divide hacia la zona de lo que es Santa María, o sea, provincia, hay el límite con la provincia de Catamarca. Sí. Y después hacia, hay nomás pocos kilómetros, 70, 80 kilómetros, estamos aproximadamente de Caspallate en Salta. Así que estamos en la entrada, estamos en el Taltizaxa, como se dice, este pueblo de entrada espléndida, como le llaman a Tafí del Valle, que, bueno, en su tiempo, digamos, cuando fue, cuando era, bueno, el tiempo de las comunidades originarias, ¿no? Claro. De los originarios de esta zona, lo bautizaron de esta manera a través de su idioma, ¿no? Así que, bueno, es un lugar, a ver, nos encontramos en 106 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de la capital tucumana, para ser más precisos. Sí. A ver, acá es una ciudad que tiene muchos microclimas. No sé si tendrá algo que ver por ahí, nosotros nos queda por ahí un poquito la duda de saber si es el hecho de que estamos rodeados de los cerros. Tenemos, para una zona, por ejemplo, Cerro Muñoz, el Cerro New Yorko, el Cerro Negrito, que es el cerro más alto. Sí. Estamos nosotros en este momento, acá en Tafí del Valle, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. 2.500 metros, qué alto, Charlie. O sea, y los turistas que tienen ganas de visitar, por ejemplo, quizás este fin de semana largo, tienen que prepararse de alguna manera para subir a esos 2.500 metros físicamente, digo, ¿hay algún requerimiento? No, no. Más bien es tratar de, bueno, si uno va a venir, digamos, por primera vez y por ahí tener ciertas, siempre se toma ciertas precauciones, ¿no? Hay gente que por ahí se suele tomar alguna pastilla, algo como para ayudar con el tema de la presión. Hay gente que, por ejemplo, en estas zonas de los valles, por ejemplo, la gente suele usar mucho lo que es la hoja de coca también. Claro, sí. Para ayudar con la puna, más bien, ¿no? O sea, a ver, Tafí del Valle es un lugar también muy elegido por atletas de alto rendimiento. Ah, mirá. Hay atletas que van a competir en Tokio dentro de 16, dentro de 14, 15 días. Sí. A lo menos si ya va a arrancar la competencia. Bueno, estuvieron entrenando en Tafí del Valle. Por ejemplo, estuvo la selección de canotaje, que todos los años vienen, ellos vienen en el verano, y entrenan bastante fuerte, porque, bueno, dicen ellos que Tafí del Valle te engrosa la sangre, porque es un lugar de altura. Claro, claro. O un día, cuerpo a trabajar de otra manera, ¿no? Y sobre eso queremos conocer un poquito más también, Charlie, sobre el turismo, aventura, porque la verdad que es bastante variada la oferta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tenemos un dique, nosotros es un dique artificial, pero que también tiene mucho que ver con los cambios climáticos que tenemos. Sí. En Tafí del Valle es muy común que amanezca con una jornada muy linda, con un sol espléndido, como nos pasó el día, el último fin de semana de junio. Sí. Y que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, comience a bajar una neblina, a nublarse, y a las 5 de la tarde comience a nevar, como nos pasó esta vez. Mirá, qué invaso. Y la nieve nos duró hasta el domingo a la tarde, ¿no? Qué lindo. Aparte, me imagino, estar por allá, disfrutar de ese paisaje, ¿no? Qué lindo. Y, Charlie, con respecto al turismo, digamos, está habilitado, van a habilitar algo durante este fin de semana largo, esperan la llegada de otras personas que de otras provincias. Por fuera de la provincia, claro. Exactamente. ¿Cómo se preparan para eso? Bueno, para ser precisos, este, bueno, obviamente nosotros estamos trabajando, últimamente se estaba trabajando con un turismo más bien regional. Claro. Este, se llegó un acuerdo desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Tucumán, como para ayudar de alguna manera a sobrellevar esta situación que se vive a nivel mundial, ¿no? Y Tapir del Valle es uno de los lugares, como ustedes bien lo decían, por ahí mucha gente que viene, mucha gente que quiere venir. Tapir del Valle tiene muchas casas de personas que nosotros comúnmente los conocemos como veraneantes, porque son gente que viene solamente en el verano, pero que algún fin de semana durante el año vienen también. Entonces, este, acá, digamos, es muy común que, por ejemplo, les voy a ir mostrando un poquito de las imágenes de lo que es el centro de Tapir del Valle. Ah, eso mira que lindo. Y hay muchos movimientos. Eso es una belleza. Hay muchos movimientos. Esto tiene que ver con lo que es ya el comienzo de las vacaciones de invierno, ¿no? Por acá, así que, bueno, que arrancan ya con esa conmemoración del 9 de julio, donde acá va a haber muchos, por ahí vemos que están embanderadas las calles. Qué lindo. Lo van a abrir con todo. Con esto también. Claro. Qué lindo. Y para seguir invitando también a todos, Charlie, con toda la cultura, la historia que nos estuviste contando un poco recién, ni me imagino la gastronomía que deben tener, que sabe representar muy bien todo esto. ¿Cuáles son los platos más destacados, esos sabores que podemos encontrar solo en Tapir del Valle, en Tucumán? Bueno, Tapir del Valle tiene una gastronomía muy rica. Sobre todo, digamos, una... Sobre todo tenemos... A ver, pueden encontrar... Esta es la época del locro, por ejemplo. Claro. El locro bien tachinito. El locro que por ahí, bueno, a veces nos están tan acostumbrados, digamos, hay gente que por ahí está, viene acá y prueba el locro de acá, es totalmente diferente de los otros lugares. Y por ejemplo, las empanadas. Esta es una época... Por ejemplo, Tapir del Valle también tiene dentro de su gastronomía la sumita. Claro. La sumita es más bien para Semana Santa, ¿no? Pero ahora sí, se puede encontrar... Puedes encontrar también corderos, cabritos de la zona. Y sobre todo, bueno, la gente que viene, viene directamente a buscar el locro y las empanadas de Tapir del Valle, por ejemplo, ¿no? Donde nos encontramos nosotros, estamos acá a... A ver, a muy pocos metros de... Por ejemplo, acá está la estación de servicio. Y en aquella esquina, donde vemos ahí, se encuentran dos lugares muy conocidos de Tapir del Valle, el Rancho de Félix y Popeye. Es uno de los lugares muy elegidos por la gente. Donde vienen, es una esquina tradicional, acá en Tapir del Valle, Presidente Perón y Belgrano. Hay que ir ahí entonces, Charly, a Popeye, me gusta. La gente viene aquí, por supuesto, acá. Qué lindo. Exactamente. Qué lindo, me encanta. Aparte, ya el paisaje que nos estás mostrando nos invita a ir caminando o quizás tomar una bici, ¿viste? Sí. Y empezar a disfrutar del aire fresco, de esas imágenes. El Valle, hermoso, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Sí, por supuesto. Qué lindo. Bueno, acá nosotros hacemos deporte, sobre todo, digamos, trekking. Por ejemplo, si venís a Tapir del Valle, tenés que hacer algo de trekking, tenés que hacer algo de bici, tenés que hacer alguna cabalgata, por qué no, también, y algún recorrido, ¿no? Que también hay algunas empresas de turismo que te hacen, por ejemplo, te llevan a ciertos lugares, 4x4, y podés disfrutar, digamos, de un día muy entretenido, ¿no? Muy entretenido. Además, donde nosotros nos encontramos en este momento, que es la avenida principal, podés encontrar todo lo que es artesanías, hecho por gente de la zona, por artesanos de este lugar, como para llevarte un recuerdo, ¿no? Algo, algo también que vale destacar, ¿no? Qué lindo. ¿Cuáles son las artesanías más características de la zona? Las artesanías más características, acá tenés los ponchos, los ponchos, los ponchos, con este frío. Los ponchos con lo de llama, que, por supuesto, también hay, bueno, tenés diferentes, diferentes, este, por así, indumentarias tejidas, que hubo un tiempo que, la Fidel Valle, hubo la posibilidad de hacer grandes desfiles para el verano, donde venían figuras importantes de la moda a nivel nacional y vestían las artesanías, las creaciones que hacía la gente del Valle. Así que, podés encontrar de todo, de los quesos, algo que no podés irte de Tapir Valle sin probar de Tapir Valle. Qué rico. Charlie, y recién estabas mencionando a los ponchos y se me vino a la cabeza, bueno, Mercedes Sosa, ¿no? Que ella es de San Miguel de Tucumán, que mañana cumpliría años. Y, bueno, también preguntarte, ¿no?, sobre la figura de Mercedes Sosa tan importante para todo el país, pero para vos como tucumano, ¿no?, ¿cómo influye? Sí, no, Mercedes Sosa es un ícono para nosotros de cultura, de tradición. Bueno, contarte también que, bueno, dentro de lo que es mi trabajo, digamos, yo soy locutor de una radio local, además, periodista, bueno, soy periodista y además estoy estudiando ahora actualmente periodismo deportivo. Muy bien. Yo fui cinco años seguidos conductor en una fiesta muy tradicional de acá, de esta zona, que es la fiesta nacional del queso. Sí. Nos ha tocado, digamos, disfrutar, vivir, compartir con muchos artistas, muchos artistas que tienen y llevan la impronta de Mercedes Sosa, ¿no? Qué lindo. Una artista muy querida. Ahí se nos cortó justito. Charlie Miranda, desde Tafí del Valle, Tucumán, nos está contando un poco su experiencia con Mercedes Sosa, ¿no? Qué lindo el recuerdo de poder haber trabajado con ella. ¿Cómo nos decías, Charlie, acerca de la experiencia con Mercedes? Ahí te escuchamos. ¿Nos escuchan? Bueno, no, digo que por ahí, bueno, en mi caso no tuve la posibilidad, no tengo tantos años, digamos, como para haber estado en algún momento en el escenario junto a Mercedes Sosa, pero sí, conozco mucha gente que hubo en un escenario compartiendo con ella y cuentan muchas historias muy lindas, ¿no? Eso de que Mercedes Sosa alentaba mucho a los músicos cuando comenzaban su carrera porque ella tenía una historia muy particular también. Por ahí como que nadie creía que en algún momento podía llegar a ser la artista que es y hoy en día, digamos, llegar en el recuerdo de muchos con muchas canciones y con mucha historia y con mucha cultura para nuestro Tucumán, ¿no? Claro. Y que identifica, ¿no?, con su voz y con su música a todos los argentinos y abraza a toda América. Así que impresionante, Charlie. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias realmente por este recorrido. Las imágenes ya nos tentaron un montón para ir a conocer. Hermoso.